¡Suscríbete al canal! Se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Bueno, si desean apoyarnos, la verdad que pueden hacerlo a través de la página web repúblicos.org o a través de www.patreon.com.org Ahí pueden aportar lo que deseen y apoyarnos para seguir sacando contenido. Aquí llegó nuestra invitada especial de hoy, que estoy súper feliz de tenerla. Y bueno, tenemos muchas cosas buenas que conversar. Así que vamos a esperar que Laurita nos solicite para ingresarla acá. Y nada, empezar con este programa que hoy está, o va a estar realmente excelente. Así que estoy esperando que Laurita me solicite el ingreso y darle la entrada. ¿Laurita? Vamos a ver. Ya. Aquí vamos. ¡Hola, mi querida Laurita! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Señorita, estoy aquí peleando porque no te escuchaba. O sea, no te escuchaba el audio. Y entonces decía, yo no puedo entrar así. Y ahora, déjame un segundo, déjame ver cómo pongo esta cámara fija. A ver si se puede quedar así. Al parecer sí. Si se cae, bueno, pasan excedentes. Estamos en vivo. Puede suceder. Ajá. Laura, tú te conectas e inmediatamente llegan todos tus admiradores y seguidores. Ya tenemos una audiencia de 55 y eso es un récord. Qué bueno. Buenísimo. Me encantan los programas contigo porque tú tienes ese Instagram, ese Twitter y ese YouTube explosivo todo el tiempo. Así que estoy feliz de tenerte hoy con estos temas que nos tienen a todos con los pelos de punta. Pero bueno, vamos a darle comienzo a esto. Y el título de nuestro programa de hoy es Geopolítica. No hay ideología, solo intereses. Ese es el nombre de nuestro programa de hoy que es importante porque la primera pregunta que te voy a hacer va basado en justamente este tema del título que le colocamos. Para que nos expliques un poco, ya que has llegado a este punto, hay que ser como pedagógicos con esto, pero tú has dicho que esto es geopolítica. No hay ideología, sino interés. ¿A qué te refieres con eso cuando indicas eso? Estoy viendo aquí lo que están escribiendo, que alguien decía por allí, ya te voy a responder. Que alguien decía, me gusta incluso cuando no pensamos igual. Sí, eso es. Porque la conversación tiene que ir por no estar de acuerdo siempre porque eso es muy aburrido y eso no puede pasar. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Narda, yo vengo varios días ya diciendo que no hay buenos y malos. Y claro, ante esta coyuntura, muchas personas podrán no entender la situación o podrán sentirse agredidos por esa afirmación. Y así como les digo normalmente, en política no hay ingenuidad, de la misma manera les digo que cuando hay conflictos políticos o cuando hay guerras, independientemente de lo grave que está pasando, cada quien se está moviendo por sus intereses. Y eso se llama realpolitik, que es básicamente realismo político. Es decir, los países de un lado y del otro se van moviendo, sin ideologías, se van moviendo por su pragmatismo para responder y adquirir o alcanzar sus intereses. Entonces, eso es sumamente importante porque además de que lo estábamos viendo con el tema de Ucrania, Rusia, OTAN, que seguramente después me lo vas a preguntar, el asunto es que lo estamos viendo ahorita, el sábado lo estamos viendo, cuando llega la delegación de Estados Unidos y la administración Biden a reconocer de facto al régimen de Nicolás Maduro. ¿Y por qué digo de facto? Porque tú no vas a la casa de alguien si tú no lo reconoces. En el momento en que tú pisas el territorio de ese personaje, tú lo estás reconociendo. Entonces queda ya muy en evidencia que los países se mueven por la real política, se mueven por sus intereses. Entonces, básicamente por eso es que lo digo de nada. Esta visita que ha desarrollado una cantidad de conjeturas polémicas, de hecho, muestra a Estados Unidos, porque, oye, hoy yo escuchaba lo del gas, que hablaban Europa, Italia, todo el mundo buscando la manera de sustituir esto de Rusia, este suministro, y estaba escuchando justamente un canal argentino donde los periodistas decían, pues Estados Unidos va a buscar, se reúne con Maduro dándole un reconocimiento a este señor, que se supone que nadie lo reconoce, o casi nadie, buscando que Venezuela le suministre, y yo me, o sea, no hubo forma de no carcajearme y decir, ¿qué le va a suministrar? Exactamente. ¿Qué le va a suministrar cuando estas personas se han encargado de destruir toda la empresa petrolera? Toda. Es que realmente las ruinas es poco decir de lo que queda. Sí. Entonces, ellos están tratando de cubrirse ahí como con una cortina de voy a buscar la forma de negociar con Venezuela, y Venezuela se va a aprovechar, o esta tiranía realmente, estos criminales, que yo no confío en absolutamente nada de lo que ellos pudieran tomar una decisión. Pero sí creo que ellos, por un lado les podría convenir el hecho de que les eliminen sus sanciones, pero ahí tiene que haber otras cosas más que a ellos no les conviene, pactar con Estados Unidos, dentro de todo. Bueno, porque es como estar con Dios y con el diablo en este momento. ¿A cuál ficha le juegas? Bueno, estar con Dios y con el diablo, justamente de la Real Política, los interesa. Pero qué bueno que comentaste ese asunto del tema petrolero. Por lo siguiente, en efecto, la capacidad de producción y la capacidad, evidentemente, de exportación de PDVSA está sumamente deteriorada. Y sí sabemos, eso es una cadena de valor, y se los voy a contar así muy a grosso modo, es la exploración, es el primer paso de la cadena de valor, después viene la producción, después viene la refinación, el comercio y suministro, que es la exportación, los buques, etcétera, etcétera. Después la distribución, que ya es a lo interno lo que se queda dentro de Venezuela, la gasolina que se distribuye, y después vienen las estaciones de servicio. Esa, que les acabo de contar, es la cadena de valor. Nosotros tenemos en PDVSA, o en nuestra industria petrolera, todo eso deshabilitado, o lo tenemos realmente complicado en infraestructura y en capacidades. ¿Por qué? Porque básicamente se fueron los técnicos, los técnicos que realmente conocían al respecto, y además hay una cosa importante, que es producto del socialismo, que es, evidentemente, lo que se ha hecho es dejar caer en la quiebra al país, porque no se ha aplicado ni mantenimiento ni inversión. La industria petrolera necesita, evidentemente, ejecutar presupuestos de inversión, para que al futuro pueda seguir funcionando. Entonces ese punto es importante, porque como eso no se hizo, evidentemente la industria petrolera fue cayendo, cayendo, cayendo. En este momento nosotros tenemos una capacidad de producción muy baja y en consecuencia de exportación de la misma manera. Entonces allí el punto que tú acabas de decir es sumamente importante, porque más allá de lo petrolero, hay algo que es más relevante para los términos de Estados Unidos en este momento, que es en tiempos de guerra. ¿Y qué significa esto? En tiempos de guerra yo veo hacia mi área de influencia hacia abajo, veo mi área de influencia y veo que tengo varios países cercanos a Rusia. Entonces, por supuesto, uno de los principales es Venezuela. Entonces aquí tenemos que hablar es de lo geoestratégico, y es como a diez días de la guerra, entonces ellos dicen, vamos a acercarnos a Venezuela, con varias consecuencias. Número uno, un reconocimiento de facto, que era lo que te comentaba al inicio. Por supuesto. Porque tú no reconocías a Maduro, tú estabas reconociendo a Guaidó, y en este momento ya tú soltaste eso. Adicional a que ni siquiera le avisaron que venía. O sea, ni siquiera le dijeron a Guaidó, ya no te reconocemos, tenemos que ir a reconocer al que realmente manda. Porque Guaidó realmente ha sido... ¿Qué? Son dos cosas. Son dos cosas. Primero no le avisaron que iba a ser la reunión. Entonces eso ya es de muy poca cortesía. Pero adicional a eso, hay una cosa que es reconocimiento expreso y otra cosa que es reconocimiento tácito. El reconocimiento expreso cuando sucede, como sucedió por ejemplo con Guaidó, que sale un comunicado, que sale una comunicación indicando que tal país reconoce a tal personaje como presidente. Y eso está escrito, entonces eso es un reconocimiento expreso. Un reconocimiento tácito es lo que está sucediendo ahorita. Es un reconocimiento de facto porque es de golpe, o sea, de inmediato lo reconocen. Pero además es un reconocimiento tácito, no hay necesidad de decirlo. Entonces, bueno, Guaidó sigue siendo desde hace algún tiempo, que ya no son 60 países, hay que confirmarlo constantemente, que reconocen a Guaidó. Ahorita le quedan 12 países y que eso se va a ir diluyendo. Entonces, bueno, básicamente ya están reconociendo a Maduro y no a Guaidó. Y ojo, esto es muy importante, porque hoy la portavoz de la Casa Blanca, yo lo acabo de subir en mis historias y en mi post, en mi feed, está diciendo, mira, sí, nosotros nos estamos reuniendo con el régimen de Maduro. Ya está, eso tiene muchas consecuencias adicionales, muchísimas. ¿Cuáles son las consecuencias adicionales? Eso dependerá evidentemente de la capacidad negociadora, porque entonces aquí comienza, es un proceso de negociación, que es, están tratando de acercarse a Venezuela, que está amigo con Putin, pero ojo, que nadie se confunda. Esto no es que vamos a ver seguramente a un Maduro dándole la espalda a Putin. No, esto, bueno, todo esto lo vamos a observar. Probablemente, y fíjense que hablo de probabilidades, allí va a ser una negociación en conjunto, donde Venezuela se esté acercando a Estados Unidos, porque le conviene, porque tiene muchos intereses, tiene las sanciones, tiene a Alex Saab, necesita que se diluya un poco el tema de la Corte Penal Internacional, se necesita diluir un poco las recompensas, aquellas que se pidieron por el Departamento de Estado, inicialmente, claro. Entre otras tantas cosas, y algo también importante, que es, en este momento, prácticamente, Venezuela no está en la capacidad de ser proveedor seguro de Estados Unidos, ni de nadie, en realidad, por su capacidad muy deteriorada en cuanto a petróleo. Pero probablemente, dentro de la negociación, entonces ellos sí vayan a pedir que se le ayude técnica y económicamente para levantar nuevamente la industria petrolera. Esto va a ser a futuro. Y esto, como les estoy comentando, todo esto, todo este panorama, todas estas opciones del abanico, va a depender de cómo se maneje esa negociación y cuánto saquen los dientes, muestren los dientes, el régimen de Maduro. Porque esta situación que está pasando los pone en una posición privilegiada, hablando en términos de negociación. Y en la posición que tendría, en este caso, este grupo criminal que hoy mantiene el poder en Venezuela, del lado de Putin. Porque, digamos, Putin ha hecho afirmaciones de que el que se acerque, el que se meta, el que siquiera asome la nariz, es una declaración de guerra. Entonces, este señor, evidentemente, además, estaba escuchando también en este mismo programa que te mencionaba hace un rato, que hablaban de que, estaban diciendo que había ejército venezolano, nicaragüense, cubano, del lado de Rusia. Y yo también me reí y dije, pero, ¿qué ejército le puede mandar Venezuela? O sea, también es algo como que, tan al lado de los cabellos, como que Venezuela podría surtirle de gas a todo aquel que quiera, digamos, cortar relaciones con Rusia en este momento, bajo esta situación de presión de la guerra. Mira, la dependencia que tiene Europa del gas ruso es brutal. Pero brutal. Déjame ver, que por aquí creo que debo tener algunas cifras y si no, te las voy a ir diciendo. Por ejemplo, Austria tiene una dependencia, del gas ruso del 100%. Italia una dependencia del 60%. Y así. Alemania de la misma manera. Entonces está muy complicado, muy pero muy complicado, que tú puedas sustituir algo que viene desde un gasoducto, con unos barcos, evidentemente, gasíferos, buques de gas, que en este momento no se han movido. Evidentemente, esto, pues tiene sus ventanas, se puede ir desarrollando, pero eso no es soplar y hacer botella. Entonces, es también un poco la cautela que ha llevado Europa en ese sentido. De la misma manera, es este asunto de, el segundo punto que me hablabas, de los ejércitos venezolanos. Mira, lo que pasa es que hay mucha gente que habla y dentro de su discurso está en lo político, pero no algo que esté apegado a la realidad. Realmente, ¿a quién van a mandar los milicianos? ¿A quién van a mandar? Entonces... Por eso. O sea, era como que dijéramos que Venezuela le iba a enviar armamento y aviones. O sea, le va a devolver la misma chatarra que compraron. Entonces, o sea, ¿qué le vas a mandar? ¿Qué le vas a enviar? Empezando por ahí. Y si hubiese la posibilidad de mandar tropas, más o menos, ¿cómo vas a recibir las instrucciones de mando? ¿O más o menos, cómo vas a recibir a dónde tienen que ser desplegadas las tropas? ¿Acaso hablas ruso? Entonces, allí es por eso que te digo que hay mucha habladera de gramíneas políticas para no decir otra cosa. Por supuesto. Por supuesto. Porque es así. Porque es así. Claro, era lo que te decía. O sea, yo escuchaba este programa argentino y ellos lo decían como que habían tropas de ejército venezolano y yo decía, pero señor, es que usted no tiene ni idea del estado en el que está el ejército venezolano. No sabes, no conoces. Entonces, das una afirmación, probablemente pueda haber, no sé, personal de inteligencia cubano que pueden estar en todas partes. Pero venezolano, ya ahí yo como que dije, oye, estos inventan de verdad. Bueno, lo importante es, allí hay que empezar a descartar cuando pasan ese tipo de comentarios, cuando hay ese tipo de exuberaciones, empezar a pasarlo por filtro. Y es decir, ok, antes de hablar de la capacidad, vamos a hablar del idioma. Después de hablar del idioma, vamos a hablar de la capacidad, de la preparación, de unas tropas que nunca han estado en invierno, que no están preparadas para eso. es una cosa que... Cualquier cantidad, cualquier cantidad de cosas que tendrían que estar alineadas para que tú pudieras mandar a alguien, así sea, a la frontera. Sí, y por eso yo digo que eso es gramínea política, para no decir las palabras. Bueno, Laura, seguimos aquí. Te pregunto, ¿Putin es comunista? No, Putin no es comunista. Eso es un comentario que dentro de algunas personas de la oposición, de la pseudo-oposición, que sí son socialistas, y que están vinculados a la internacional socialista, lo han dicho, y entonces, cuando yo leí eso, yo me imagino que por eso estás haciendo las preguntas, cuando yo leí eso me iba dando una cosa, porque básicamente Putin es conservador, es zarista, le interesa el tema de la expansión, es corporativista, está vinculado a corporaciones, etcétera, etcétera. Aquí lo que hay es como una confusión, es importante comentarlo, porque hay que explicarlo, independientemente de esos pseudo-opositores que lo hacen con aras de confundir a la gente, y en aras de seguir con esta dinámica donde ellos se tratan de separar de la izquierda y del socialismo cuando ellos lo son. Entonces, bueno, una vez comentado esto de Putin, qué es lo que pasa con esta gente que trata de utilizar ese discurso, esa narrativa para decir eso, y eso. El interés de Putin estando con Venezuela o con otros regímenes de izquierda que son anti-gringos no es precisamente porque compartan ideología, es porque tienen esos países una posición geoestratégica, geopolítica sumamente importante, porque les abre una puerta en el área de influencia de Estados Unidos, entonces es sumamente importante para Putin tener enlaces, caballos de Troya, aliados dentro de todo el hemisferio occidental. Entonces, esa confusión, qué bueno que lo preguntaste, es así tal cual. Sí, porque además lo lees tanto en el Twitter cuando la gente empieza a hablar sobre este tema y hablan de que Putin es un comunista y está lejos de ser un comunista real. Alguien por allí decía, de tu, de personas de tu audiencia decía, Putin es el enemigo número uno del mundo, bueno, en este momento lo que él está haciendo, independientemente de sus intereses, independientemente de lo que realmente podía ser amenazas de seguridad nacional, que sí estaba haciendo la OTAN, porque hay que decir las cosas como son, hay gente que está llegando a este conflicto ahorita en el 2022, pero tú tiene que llevar rato, pues, lo que hizo de pasar a la invasión, de pasar a la guerra, donde tantos civiles están falleciendo, donde la cosa es un caos, sí, eso realmente lo vuelve enemigo de la humanidad. Es dantesco realmente lo que está sucediendo, adicional a eso, es que ves a mí me causa mucha angustia, digamos, de alguna forma, ver la manera como desesperadamente van saliendo y voy a mi memoria y veo los venezolanos cuando salen caminando sin un rumbo fijo, sin saber a dónde van, pero bajo guerras distintas, realmente. hay que con guerras distintas, la verdad. O sea, porque cuando los venezolanos hemos salido o nos ha tocado salir de la misma forma que de alguna manera desesperada han salido buscando otros horizontes, sobrevivir de alguna manera en otro país y se van caminando con un bebé en los brazos, sin un rumbo, sin saber hasta dónde pueden llegar, qué van a hacer, se van sin nada, absolutamente nada. En Venezuela existe una una especie de guerra de otro tipo, por supuesto. O sea, en Venezuela hay un crimen a diario contra la humanidad. O sea, hay un grupo privilegiado que se hace cada vez más rico porque lava todo el dinero sucio, pero hay otro grupo que de verdad come de la basura que la gente no lo ve, hay un grupo que vive de una pensión de dos dólares en un país donde necesitas por lo menos para comer, no sé, mil quinientos dólares mensuales para que comas bien una familia de cuatro. Que no los ganas, que no tienes acceso a eso, ver que los venezolanos también hemos salido de alguna u otra manera desesperados. Obviamente en circunstancias distintas, en tiempos distintos porque estas personas están oyendo esos disparos atrás, esos cohetes atrás. Y la sensación para mí como venezolana ver eso y ver de repente a una madre cruzar el desierto hacia Chile que hay una temperatura espantosamente baja que tiene que pasar un desierto de noche sin nada que la lumbre con un bebé en los brazos porque probablemente la policía que cuida esa área los puede ver es una sensación de angustia. Ver toda esa gente, cómo se traspasan los niños a los trenes sin saber a dónde va a ir tu bebé y en manos de quién va a quedar. Todo esto lo está haciendo la guerra donde vemos caer gente inocente y es doloroso para el mundo salir de una pandemia donde ya nos hicieron un daño psicológico emocional físico ahora enfrentarnos y prender el televisor y ver que estas personas están matándose. Sea cual sea la razón porque territorial puede ser los intereses que sean siento que me estás invadiendo mis límites en este caso la OTAN tratando también de como un pulpo ir tomando territorios el otro también de alguna manera defendiendo sus territorios pero finalmente quienes pagan son los inocentes en todo esto estas personas que están dejando todo ahí o que ya perdieron su casa porque una bomba cayó en su casa y afortunadamente pudieron salir yo veía imágenes hoy de algunas ciudades y yo decía pero esto va a quedar en los escombros ¿qué quieres tener ahí? o sea ¿cuál va a ser el final de todo esto? ¿qué vislumbras tú sobre esta situación? ¿cuánto tiempo más puede pasar si realmente no estamos cediendo aunque hoy llegaran a un principio de acuerdo va a haber un acuerdo de verdad entre estas dos entre estos dos países o estas dos fuerzas o estos dos presidentes que están uno defendiendo su territorio de una manera que en mi consideración valiente y el otro desde su punto sin hacer ningún tipo de juicio si es bueno o es mal bueno este con respecto a lo primero que hablabas del asunto de de los refugiados eso es gravísimo de verdad gravísimo nosotros hemos salido la migración venezolana ha tenido tres estadios y se pueden incluso clasificar como una curva se pueden clasificar por olas la primera ola fue esa más o menos de 1998 al 2005 que son básicamente los innovadores los visionarios los que veían lo que iba a pasar con el tema del socialismo entrando a Venezuela y son las personas que estaban muy bien informadas que tenían además capitales en diversos lugares y sacan sus capitales entonces fue la primera ola ojo esto es una generalidad es una generalidad porque hay hay diversas personas que entraron parte de ese grupo que se fueron en el 2005 pero básicamente los que se fueron del 1998 al 2005 fueron las que la agarraron muy rápido y entendieron mira esto es lo que va a suceder después del 2006 más o menos hasta el 2012 es la segunda oleada que era una segunda ola de personas que ya se iban precisamente porque se estaban haciendo la fuga de cerebros se estaban robando los cerebros por decirlo de alguna manera entonces estaban contactando a técnicos a licenciados a profesionales etcétera etcétera y también iban algunos con sus familias etcétera etcétera y también era esta migración que ya se estaba yendo hacia Europa que tomaban un avión y se iban después de esto del 2012 y ya estamos en este en este punto es la migración que son las personas que se van a pie que son las personas que ya les afecta en su economía y en el día a día y son los últimos que iban saliendo entonces este tipo de migración estos tres tipos de migración se puede acercar un poco esta tercera migración se puede acercar un poco a lo que está pasando allá porque se están yendo a pie etcétera etcétera tomando en cuenta que allá se cerró el aeropuerto se cerraron los aeropuertos no todo el mundo se quedó varado el día que comienza la invasión el 24 de febrero y básicamente eran tres opciones por las cuales se podían ir que era por carro por autobús o a pie y súper fuerte es llevándose lo que podían lo que cabía en una maleta o lo que cabía en un bolso entonces eso ya de por sí es sumamente eso a nosotros nos remueve nos llama porque porque nosotros entendimos supimos y vivimos eso la mayoría de los que estamos aquí somos migrantes de cualquiera de las tres olas de migración entonces por el otro lado está el asunto que es sumamente preocupante que es ellos están yéndose hacia los países europeos que tienen cercanos y estaba haciendo yo un mapa en estos días haciéndolo a memoria y después estaba confirmando que no se me olvidara nada a ver si se lo puedo mostrar por aquí aquí está pero bueno no está así como muy bonito pero usted pero ahí está ahí vas llevando tus apuntes hacia donde van agarrándose y Polonia creo que pareciera ser el que ha recibido mayor volumen de personas hasta el momento Moldavia Rumania también y Polonia por supuesto pero aquí hay una cosa que es que hay algo que no se está diciendo que es sumamente importante que es a esas personas que están ingresando muchos se van a quedar ilegales pero realmente se les va a dar 180 días de permiso en el país wow y luego entonces que viene después y esto es parte y por eso yo digo que este asunto es una grandísima irresponsabilidad y ojo aquí entonces ya hablo de cosas que no son solo de Rusia es la irresponsabilidad también que tiene Estados Unidos en esto su cuota de de culpabilidad y además de responsabilidad en esta situación porque esto se estaba previendo desde hace tiempo porque Rusia lo venía hablando y vuelvo a decir para que nadie se confunda no es que estoy justificando lo que lo que hizo Putin no lo que estoy diciendo es que desde un lado se venía presionando y de este lado pues se explota entonces allí hay una irresponsabilidad general porque esto realmente las consecuencias la va a pagar gente de la sociedad civil gente de la población y es gravísimo que va a pasar después esto puede durar meses puede durar años y lo vimos en Siria por ejemplo entonces que va a suceder está sumamente complicado porque bueno aquí no podemos hacer predicciones lo que se pueden hacer es escenario una persona responsable hace escenario es una persona irresponsable hace predicciones diciendo mira esto va a pasar entonces puede durar años y solo esos refugiados tienen 180 días en su país si es que no se van a quedar ilegales que va a pasar además con Europa que va a pasar con el tema del gas de la dependencia la factura eléctrica se está disparando que va a pasar entonces con el reacomodo de estas poblaciones que están entrando entonces esto es una cadena que se está derivando por esta situación de guerra que es brutal así es finalmente igual esto nos está afectando a todos porque en el momento en que el petróleo sube todo sube y sube en todo el planeta no es que va a subir en algunas zonas y en otras zonas no de hecho aquí en Chile ha subido el combustible y esperan un alza aún mayor eso implica que todo sube la comida sube la luz sube todos los servicios porque finalmente esto nos afecta a todos a todos de alguna u otra forma no en la misma magnitud pero si nos afecta a todos yo veo con preocupación el alcance que tiene Rusia digamos con todo este lado de Latinoamérica porque de alguna u otra forma Bolsonaro también hizo una parada y de alguna forma también no sé si en esa misma tónica de mejor estar bien con Dios y con el diablo Estados Unidos creo que siente mucha preocupación adicional a eso porque hay unas elecciones en Colombia que no sabemos todavía cuál va a ser su resultado parece ser socialista o de izquierda si gana ese señor Petro qué vuelta va a dar ahí en todo esto qué le va a quedar a Estados Unidos si nosotros realmente estamos tan cerca geopolíticamente que a Putin también le interesa estar muy cerca de su enemigo bueno me hiciste varias preguntas allí el trigo por ejemplo está disparado en el mundo y el principal trigo en el mundo es Rusia el combustible se dispara evidentemente porque los mercados energéticos responden a las inestabilidades entonces evidentemente se dispara alguien por allí decía que en Canadá subió 40% el combustible es lógico y es totalmente creíble en Estados Unidos vi hoy o la foto de alguien que decía 9 dólares el balón esto es una locura entonces a diferencia de algunas personas que decían no lo que se necesita es mantener la guerra por mucho tiempo que puede puede ser por mucho tiempo pero en realidad el mundo está ávido de que la guerra termine rápido porque afecta a todo a todo el mundo y hay una cosa que es a quién le conviene que la guerra se mantenga por mucho tiempo entonces hay que tener wow ojo con este tipo de políticos que intentan como debilitar a Rusia cuando realmente se está debilitando a toda la comunidad internacional a todos los países que además vienen de economías debilitadas por el efecto coronavirus COVID-19 entonces hay que tener mucho cuidado y mucha atención con esos políticos esos actores políticos que están diciendo mira hay que mantener la guerra lo más que se pueda para debilitarlos porque allí pueden haber más bien intereses de acciones en empresas petroleras acciones en empresas armamentistas entonces tengamos mucho cuidado de quiénes son los actores políticos que están diciendo eso así es así es todo esto es bien preocupante la verdad es que cada día que pasa y no vemos como que realmente se consiga una solución y los que pensamos de repente que quieren solucionar realmente no es lo que quieren y le van a seguir dando largas como tú dices hasta que lleguemos al punto donde evidentemente creo que el coronavirus desapareció de repente y ahora todos estamos enfocados en la luz sí, sí y eso sí ese meme lo veía en estos días que alguien decía habla de Amir Putin hay que darle el premio Nobel de la salud o premio Nobel ¿cómo fue que decía? o sea no recuerdo pero era así como el premio Nobel de la medicina porque curó el coronavirus y la verdad es que entonces desapareció el asunto del coronavirus Laura para ver un poco más o indagar un poco más sobre tu análisis sobre todo este proceso de guerra viendo todo todo este panorama que vienes porque yo te vengo siguiendo todo lo que tú has ido publicando lo comparto lo voy lo paso a personas que escucho que hablan de esto y se los transmito para que lean lo que tú dices evidentemente puedo leer de muchas otras fuentes pero considero que tu fuente es una fuente bien confiable además primero porque te conozco y sé exactamente que lo que estás colocando ahí ya está más que pasado por todos tus filtros filtros y filtros para poderlo subir pero ¿qué me puedes decir? ¿cuál es el detonante final que provocó todo esto? o sea ¿cuál es tu análisis sobre esa situación? o sea ¿qué lo provoca? bueno y aquí tendríamos que hablar de historia y la cosa tendría que irse bien bien atrás pero pero vamos a hablar de de los últimos años y y entonces a esto me refiero con el tema de la responsabilidad de que hay una corresponsabilidad y es básicamente la OTAN ha venido expandiéndose más cada vez más al este cada vez más cercano a a Rusia y eso es realmente algo que bueno desde desde que se termina la guerra fría ya se habían puesto de acuerdo en mira no vamos a extender las fronteras de la OTAN mucho más allá y hay gente que podría así por eso hace mucho tiempo si está bien pero pero hay una cosa hay países que dentro de sus regiones son estabilizadores de región por ejemplo Ucrania Ucrania es un país que tiene una importancia brutal importantísima porque son estabilizadores de región porque están muy cerca de estos países que pueden sentirse amenazados otro país para que se entienda del otro lado podría ser México entonces esto es un poco para que la gente entienda la gravedad de este asunto ¿qué es lo que ocurre? en el 2014 Ucrania dice mira yo me salgo del tema de la no alineación de esta característica de neutralidad que tenía y ahora me quiero ir hacia la OTAN y la OTAN es una alianza atlántica política y militar pero ¿cuál es la como el clip de la OTAN para explicarlo como fácilmente que sea fácilmente entendible es que cualquier agresión a cualquiera de los países que forman parte de la OTAN que son 30 entonces cada uno del resto de los países debe colaborar para contrarrestar esa agresión política y militar y eso es guerra entonces ¿qué es lo que ocurre? bueno se había venido corriendo la ruga por decirlo de alguna manera se venía corriendo el límite cada vez hacia el este y entonces yo te lo voy a mostrar en 1999 y bueno no tengo un mapa aquí vamos a ver si los puedo colocar pero en 1999 la OTAN tiene la adhesión de Hungría Polonia y República Checa muy muy cerca muy muy cerca de Rusia en el 2004 se sigue acercando hacia los límites de Rusia y entonces entra Bulgaria Eslovaquia Estonia Eslovenia Letonia Lituania y Rumania yo no sé si lo van a poder ver en mi mapa porque aquí no tengo no tengo mapa se le vale no creo aquí está Ucrania aquí está Ucrania y estos países todos estos países fueron adheridos por la OTAN el único que faltaba era Ucrania que es como por decir nosotros hablamos de círculos del primer círculo segundo círculo en cuanto a temas de seguridad bueno Anillos 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 esa es la palabra aunque se me había olvidado bueno ya es se iba tomando el tercer anillo el segundo anillo y Ucrania ya es el primer anillo entonces ¿cuál es el detonante cuando siguen presionando para decir Ucrania va a ingresar a la OTAN a ver es un país soberano es un país independiente no puedo hacer lo que me dé la gana ciertamente puedes hacer lo que te dé la gana pero tú tienes un peso específico dentro del concierto internacional sumamente fuerte es pesado es tan importante o más que formar parte de la OTAN que se es estabilizador de la región entonces básicamente ese fue el detonante básicamente ese fue el detonante ahora bien vamos ahora del otro lado de Ucrania Ucrania dice no pero ya va yo necesito que a mí me protejan ¿por qué? porque ya la anexión de Crimea demostró que Rusia es de armas tomar y aquí no hablo metafóricamente sino hablo literalmente y entonces cuando pasa que en el 2012 este se hace por el presidente de aquel momento que era Yanukovych que seguro se van a recordar algunas personas a lo mejor se van a recordar de Yanukovych Yanukovych firma un acuerdo de acuerdo comercial con Europa y Rusia se pone otra vez en alarma y dice ya va esto esto va como muy mal y empieza a presionar ojo ese presidente era prorruso ese presidente era prorruso resulta que de tanta presión él decide en noviembre de 2013 decide mira yo me voy a suspender este acuerdo que es lo que pasa que la población ucraniana dice esto no nos gusta y empiezan las manifestaciones y se llaman el Euromeidán entonces ese Euromeidán fue una cosa terrible fue sumamente fuerte porque aparte la represión fue terrible 200 muertos hubo una cosa dantesca si ustedes se recuerdan para poner una comparación Venezuela tuvo en el 2017 154 fallecidos y eso para nosotros fue la tragedia porque es que es realmente una muerte es horrible imagínense 154 en el caso de Venezuela 200 en el caso de Ucrania entonces que sucede con todo con todo este caos el presidente en febrero de 2014 huye se va a medianoche en un helicóptero y cinco días después Rusia aprovecha y se anexiona Crimea por un lado así y por el otro lado se levantan dos repúblicas que son las que están en el Donbass Lugansk y Donetsk entonces también lo que está sucediendo de que Ucrania dice ya yo necesito que me defiendan es real pero hasta qué punto entonces tú reconoces tu papel importantísimo de ser estabilizador de la región entonces esto es una cosa muy complicada que se tiene que manejar sin presiones militares que se tienen que manejar con mucha diplomacia cuando digo con mucha diplomacia no es al hablar sino que realmente se tiene que ejercer el aparato de la diplomacia como debe ser para llegar a acuerdos y que esto no sucediera entonces a eso es a lo que yo me refiero que aquí hay mucho de corresponsabilidad por todas partes y por allí alguien decía que Zelensky no es un santo no en efecto y eso también es importante para las personas que están llegando en este momento a enterarse de lo que está pasando en Ucrania Zelensky ha estado involucrado también en matanzas de rusos en la parte este de Ucrania y esto es real entonces esto es parte de lo que se tiene que hablar lo que pasa es que ahora la narrativa es extremadamente para un lado pero si somos objetivos tenemos que sopesar todo y entonces allí cada quien decidirá pero que se tenga toda la información sobre la mesa por supuesto o sea estamos viendo a un hombre que ha hecho también su daño no es un santo como dice la persona que nos está viendo pero que en este momento está victimizado a través de una guerra de una invasión entonces ahorita es o sea yo y mi pregunta viene la pregunta que te tengo ahorita va un poco hacia este tema de los medios de comunicación dice ¿qué opinas de la oposición de la mayoría de los grandes medios y de las sanciones a Rusia que llegan al punto directo de pasar los límites contra los ciudadanos rusos hasta fuera de sus fronteras y adicional a eso perdón te escuché las primeras palabras y no te escuché más ya ¿qué opinas de la posición de la mayoría de los grandes medios y de las sanciones a Rusia que llegan al punto directo de pasar los límites contra los ciudadanos rusos hasta fuera de sus fronteras ese era un punto y dos estos medios de comunicación que yo vengo viendo o sea igual chilenos argentinos españoles o sea he visto de varios canales donde los voy siguiendo y viendo quién está en vivo para poder mantenerme un poco en la línea de la información sacan digamos quién es Putin y muestran a un hombre digamos con habilidades hace Kung Fu no sé qué esto lo otro montacaballo o sea muestran como una parte de él al igual que muestran la otra parte del otro presidente donde dicen bueno este era un actor cómico abogado que no ejerció nunca y entonces intentan de alguna forma manipular al televidente y hacer entonces al presidente ucraniano la pobre víctima que viene de ser un actor de televisión inocente enfrentado a un dragón de siete cabezas que en este caso vendría a ser Putin bueno son como cuatro o cinco preguntas perdón pero es que te tengo que aprovechar porque después ya no sé cuándo te voy a ver a tener entonces ya el twitter y el instagram no me corta no me corta a la hora entonces está bien qué bueno qué bueno ok bueno empezamos con la posición de los medios de comunicación es es complicado la posición de los medios de comunicación realmente están haciendo lo que saben hacer y eso es sumamente preocupante porque son narrativas parcializadas y bueno yo te he comentado por ejemplo y esto es un paréntesis chiquitico porque nosotros nacemos en el The Freedom Pobos que estamos naciendo que somos un medio de comunicación chico y nace porque nos damos cuenta de que no hay imparcialidad en Venezuela que muchas plataformas y muchos periodistas se vuelven palangristas a mí no me gusta mucho esa palabra pero es lo que es es decir yo lanzo una línea informativa según pues los intereses y el dinero de quien me están pagando y entonces son medios que dejan de medios de periodistas que dejan de escribir para el público y escriben para sus jefes entonces esto es en el caso de Venezuela en el caso de lo que está pasando ahorita estamos viendo una parcialización terrible el mundo occidental está mostrando tal cual una narrativa un discurso de una culpabilidad específica y una evasión total de responsabilidad en ninguna parte tú ves a medios de comunicación diciendo lo que les acabo de responder hace un ratico lo que te acabo de comentar hace un ratico que es bueno como se llegó a este mestiteando siempre a tener porque no es que simplemente se dio la tocoquera y entonces explotó la guerra no allí hay antecedentes y como en todo conflicto político y con todo conflicto que después se convierte en un proceso de de guerra esto viene avisando esto va escalando hasta que explota entonces nada de eso lo estamos viendo en en los medios de comunicación nada dame un segundo ya que este no tengo batería dame un segundo disculpe la audiencia sí ahora sí te escucho porque el audio se te va sí voy a colocar voy a cerrar un momento para poder colocar la batería a funcionar con lo mínimo y voy a buscar un cable dame un segundito bueno yo creo que un minuto en realidad dame un minuto vamos a esperar a Laura que va a ser el aviso vamos a ver y la cumpleañera ¿dónde estará? por ahí tenemos a Joanita de cumpleaños deseamos todo lo mejor de lo mejor de lo mejor mil bendiciones para ti mientras esperamos a Laura que se desconectó pero ya regresa así que vamos a esperar un momentito que ella se conecta de nuevo porque no tiene batería ¿dónde está Joana? mi hermanita por ahí me dejó de escribir a ver por acá me han llegado unas solicitudes y no sé si es que las personas quieren participar porque desean hacer alguna pregunta a Laura o lo han solicitado como por error existen dos documentales que le dan la razón a cada banda uno está en Netflix y el otro en Youtube Noticias RT gracias por esa información hay que recomendarlo a los que nos están viendo y los que nos van a ver luego en el periodo para que lo vean la verdad es que esto es un conflicto bastante complicado sí es que tengo acá a Roxana Cabrera y tengo Alejandra Gutiérrez y quisiera saber si es que desean entrar en el en vivo hacerle alguna pregunta directa y participar entonces deben decirme para yo poderlas aceptar si desean hacer alguna pregunta en vivo solamente así volviste para que no se fuera la audiencia porque la audiencia es tuya te sales y todos se van detrás de ti no y se los tenía se los debía porque bastante que me han dicho para ver si hacemos algo yo tengo un problema con las cámaras a mí me dan miedo las cámaras eso todo el mundo lo sabe y entonces hago bastante esfuerzo por hacer estas cosas entonces bueno ok ya mira tengo aquí a dos personitas que quieren entrar rápidamente a hacer alguna pregunta así que las voy a ingresar a una a una o prefieres terminar la que te hice y luego las agregamos sí vamos a terminar y entonces agregamos entonces para Roxana y Alejandra luego que ella pueda concluir la pregunta las voy a ir agregando una hace la pregunta se sale y luego la otra hace la pregunta y se sale así que continuamos entonces ok entonces te hablaba de la posición de los grandes medios que están parcializados y entonces allí no vamos a hablar en profundidad de esto pero hay que ver quienes están detrás de los grandes medios porque esto no es al azar ¿qué es lo que está pasando con los medios? se están se están presentando como las plataformas para la agenda política y yo solo les quiero hacer un recordatorio de algo ustedes se recuerdan o tú te recuerdas Narda cuando cuando se eh eh martilló la información y digo martillar porque era realmente como un martillo de que en Irak habían armas de destrucción masivas y vi y vi y vi y vi y vi y vi en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mostrando las fotos de dónde estaban ubicadas y cuál era la magnitud de las armas de destrucción masiva por cierto San Jose era detestable que es lo que también lo que estamos hablando aquí pero eso era mentira y qué pasó años después nos enteramos que había sido todo una farsa que no existían tales armas de destrucción masiva gravísimo que se generó la la eh eh vinculación de Estados Unidos así con el ok está 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 muy mal la batería porque a mí se me se me está cayendo se va la batería rapidísimo entonces pasa que todo esto era mentira y qué pasó cuál fue el papel de los medios de comunicación en ese momento igual repetir y repetir hasta el cansancio el tema de que habían armas de destrucción masiva entonces yo lo único que quiero dejarle a las personas es tengamos pensamiento crítico analicemos muchísimo porque está volviendo pasar algo similar esto sucede también cuando pasa hace pocos días el tema de la planta nuclear que dijeron ya esto va a explotar va a ser como Chernobyl seis veces más y empezó la ola de miedo a decirle a todo el mundo que esto iba a explotar que fue lo primero que hice yo dirigirme a la agencia de energía atómica que por cierto están en contra de Putin y ellos decían no mira aquí en los seis reactores no hay peligro entonces todavía seguían diciendo periodistas estos temas que es para tener a la población en un estado de alerta un estado de alarma para después entonces poder tomar decisiones como las que se tomó en Estados Unidos o más bien en el Consejo de Seguridad y por este tema de San José y las presuntas armas de destrucción masivas que no había entonces tenemos que tener mucho cuidado con la información y cómo se está parcializando eso es por un lado porque también por el otro lado entonces ponen a Putin como el zar de la cosa montado en un oso sin camisa en el hielo y la cosa que por cierto los rusos hacen ese tipo de cosas pero allí hay que tener mucho cuidado con la información y la información de la propaganda yo ahorita desde hace unos cuantos días estoy revisando lo que es la propaganda por un lado rusa tengo estoy trabajándolo y aparte de eso están las fake news y yo quiero contarles también que hay algunas fake news en las que la mayoría de la población occidental ha caído por ejemplo esas fotos de Zelensky vestido de militar en realidad fueron en abril de 2021 esa chica que está en el autobús con el rifle realmente fue una 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 sesión de fotos que se tomaron en años previos la Miss Ucrania 2015 que presuntamente dijo mira yo me voy a defender a a a Ucrania realmente era una sesión de fotos que se le había tomado años atrás porque ella juega Airsoft entonces nos juegan mucho a la al sentimentalismo al mira que valiente la ex Miss y toda la cosa y resulta que son fake news y así se va perdiendo la creibilidad entonces tengamos mucho cuidado con este tipo de información porque le hacen un gravísimo daño a la verdad y hay un dicho que justamente dice en la guerra la primera víctima es la verdad y es así cuando tú hablabas de las la cuarta pregunta de las de las sanciones a los rusos a mí me parece esto que ya está pasando de nivel o sea ya la cosa se está tornando en una xenofobia mundial y esto no puede ser y yo lo lo he en mi en mis espacios trato mucho de poner a la gente reflexionar desde la mayáutica desde las preguntas y el tema es a nosotros los venezolanos nos gustaría que nos hicieran eso por culpa de maduro entonces cuando hice esa encuesta ya como que la gente entendió porque están sacando boxeadores están sacando a los deportistas están sacando de la de la fórmula 1 están sacando las gimnastas que tiene eso que ver que tiene eso que ver entonces tenemos que tener mucho cuidado en analizar justamente cómo se está manejando occidente y qué narrativas y qué discursos están haciendo que ahora todo lo ruso está malo todo lo ruso es negativo todo lo ruso significa guerra y se ha llegado a la cosa tan básica que hay restaurantes que dicen no voy a servir más ensalada rusa entonces ya las cosas pasó que tiene la culpa la ensalada definitivamente claro definitivamente estos medios de comunicación nos han ido creando y han ido creando en la población que previamente ya viene golpeada por una psicosis sanitaria una dictadura sanitaria donde no puedes ni siquiera estornudar dentro de tu casa porque tu vecino casi que pasa la mano por la ventana y te baña de cualquier cosa de esas para desinfectar hemos llegado a un punto que de verdad el daño que nos han causado creo que todavía no lo hemos percibido en su totalidad pero nos han generado un daño psicológico a todos a toda la humanidad habernos encerrado dos años con una psicosis de que vamos a morir si nos da coronavirus de inmediato ha sido algo súper dañino ahora nos atacan con esto y realmente creo que están probando la capacidad que tiene el ser humano de soportar de aguantar tanto daño porque finalmente es una psicosis o sea te digo que yo llegué a un punto donde me dormía viendo noticias de la guerra y me levantaba y lo primero que hacía obviamente me daba un besito a mi esposo buenos días y prendí televisor porque yo decía pero Dios mío hay que saber qué está pasando o sea empiezas a sentir la ansiedad de que necesitas saber qué es lo que pasa tomaron o no la tomaron porque si a ver vamos Rusia tiene toda la capacidad militar para tomar Kimla de inmediato ¿por qué no lo hizo? ¿por qué no lo hace? ¿por qué ha ido progresivamente en un ataque y un ataque y un ataque y luego de atacar los puntos digamos militares que inicialmente él dice solamente estamos controlando algunos puntos empiezas a dispararle a otras instituciones edificios ya a urbanismos a un hospital a un colegio entonces se empieza a perder el control de todo eso y empieza uno a sentir una ansiedad fantosa de ver todo esto perdón que te interrumpa y a ese punto iba cuando tú prendes la televisión ¿qué sensación tienes? ¿qué abanico de sensaciones tienes? sí o sea es una sensación primero de angustia de no saber si lo que están pasando es real porque luego de ahí pasan a otra imagen y hoy me daba cuenta porque yo estaba trabajando y a medida que estaba trabajando iba escuchando las noticias y de verdad llegó un momento en que lo apagué porque era la misma noticia 10 12 13 veces repetida y llega un punto donde de verdad estamos conectados a eso que finalmente no nos está informando no nos está diciendo cuál es la realidad qué es lo que realmente está sucediendo por qué está sucediendo en las guerras se hacen operaciones psicológicas ¿cuáles son las plataformas para generar las operaciones psicológicas? básicamente los medios de comunicación y los medios de comunicación que están cuadrados para decirlo de una manera muy cotidiana muy normal con estas agendas políticas entonces lo que está pasando de la guerra es dantesco es real sin embargo el manejo de los periodistas de ciertos periodistas y el manejo y manipulación de ciertos medios de comunicación de un lado y del otro evidentemente es un factor adicional a esta guerra y quiénes somos los principales las principales víctimas a mí no me gusta usar la palabra víctima pero en este caso hay que usarla somos los espectadores somos los que estamos viendo o televisión en particular yo no veo televisión o redes sociales entonces eso es ah por allí alguien decía que hasta las mascotas las están censurando cancelando si a los gatos rusos los están cancelando o sea es una cosa que se está saliendo de control es demasiado está saliéndose de control entonces resulta que ahora y eso que tú colocaste es una buena reflexión para muchos porque finalmente la gente tiene que ponerse en esa posición ¿te gustaría estar en esa posición? o sea ¿qué sentirías tú si realmente el mundo un día se levanta y te rechazan? absolutamente todos ya no tienes para dónde ir y me parece gravísimo 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 las personas que están perdiendo sus empleos en diversos países del mundo eso es gravísimo y entonces ahí les pongo de nuevo el ejemplo porque cuando la gente lo ve lo percibe por allí alguien decía sí cuando tú hiciste la pregunta yo capté esa persona no sé a lo mejor está en Argentina a usted le gustaría que por algo que haga Maduro contra Colombia Dios Dios ampare a todos nos ampare entonces a nosotros nos quiten el trabajo en México en Argentina en Chile en Italia en España donde estemos así de loco y absurdo es esto pero tengamos atención porque esto está orientado entonces cuando las cosas están orientadas ahí es cuando nosotros decimos ya vaya déjame bajarme de este vagón en el que me están metiendo es un psicoterror así es así es mira vamos a ingresar a Miriam primero la voy a agregar y luego que Miriam haga su pregunta que salga para que pueda entrar la otra persona que nos está viendo que también desea ingresar que ya le di la entrada vamos a esperar que cae ahí está hola Miriam ah se salió creo que quería no sé hacer la pregunta voy a con Alejandra a ver si Alejandra se logra conectarse vamos a ver de repente pensaban que no iban a salir ni en vivo yo se los advertí antes les pregunté que si querían entrar a ver si me escuchas ahí vemos una imagen pero no te vemos ya estás adentro Alejandra no sé si escuchas si hablas para ver si te oímos me escuchas Alejandra ya le di acceso yo ya le di acceso pero estoy esperando que hable para ver si se escucha lo que ella quiere preguntarle a Laura yo creo Narda que vamos a tener que pedir las personas las preguntas por escrito y y las respondemos así ya si ya las ya las escucho Marta y Laura puedes hacerle tu pregunta a Laurita hola buenas noches bienvenida gracias por participar muchas gracias bien cuéntanos qué pregunta le tienes a Laura bueno Laura hay una situación en relación a toda esta geopolítica que se está manejando en la época de post pandemia de post COVID por llamarlo de alguna manera el mundo habla desde una posición de las armas desde una posición de la violencia donde hace falta definitivamente una evolución espiritual y entender que la tierra pues es un cambio de dimensión pero hay un punto Laura que yo quisiera de pronto profundizar en el de los recursos naturales que tiene Ucrania nadie ha profundizado a nivel de entender qué tipo de recursos naturales tiene este país tunsteno uranio plutonio gas derivados hidrógeno hoy en día la tendencia hidrógeno marítimo verde cómo maneja todo su su sector de áreas de operaciones de defensa de seguridad recordemos que la trayectoria que tiene UNA en defensa y seguridad aérea es una de las más fuertes del mundo me atrevo a decir que quizá puede ser superado Laura por Rusia por ejemplo pueden ser pueden superar a Rusia recordemos que en el accidente del American Airlines del año 2014 del MH370 un misil tierra-aire fue disparado desde Ucrania un país de una trayectoria peligrosa armamentística recordemos que el creador de WhatsApp es un ucraniano Jan Kuhl es un verdadero emprendedor ingeniero informático ucraniano entonces hay unos valores hay unos criterios del conocimiento que de pronto América Latina no los tiene muy claros cuando tú mencionabas ahora mujer que por qué no tocaba por ejemplo Finlandia Letonia Estonia no son países tan fáciles son países que no han pasado pues yo diría que fueron parte de repúblicas socialistas soviéticas pero que tienen una evolución a nivel tecnológico defensa y seguridad naval que considera ahora que qué bueno que nos pudieras profundizar en tu experiencia el hecho adicional de que hace poco Rusia ingresó a la organización de esos exportadores de petróleo dándole al lado de Indonesia de Malasia de México dándole otra participación tenemos que tener en cuenta que todos los países que han pertenecido a la OPEP su realidad es otra aún la realidad de Venezuela en el mundo muy muy a favor gracias a Dios pues el hecho de pertenecer a la OPEP marca un antes y un después en la época de guerra entonces hay muchos factores que te pido profundizar profundizar en relación por ejemplo a los recursos naturales las aspiraciones que tiene la OTAN en relación a fortalecer y enriquecer el mercado de defensa y seguridad naval entonces tu esteno plutonio uranio sus yacimientos sus reservas de coltán por ejemplo es lo que enriquece esta industria de pronto eso es lo que mucha parte del mundo un gran porcentaje lo tienen en cuenta entonces que lindo Laura poder profundizar y gracias por atender bueno aquí fueron como 10.000 pregos bueno buenísimo el aporte que nos acaba de dar Alejandra gracias por participar Alejandra dejaste a Laura pensando en todas las preguntas al mismo tiempo no es que mira cuando escribí las cuatro que me hiciste te decía son muchas preguntas o sea responder cuatro preguntas es difícil imagínate responder como 10 20 preguntas o sea todo entonces bueno aquí es importante hablar del tema evidentemente de los recursos naturales y aparte de eso así tal cual como tienen las cuencas petrolíferas de Rusia de la misma manera están vinculados yacimientos compartidos en Ucrania entonces esto es también un factor geopolítico geoestratégico importante mira Adriana dice se concreta bueno vamos 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 a ver cómo se hace no sé si se lo decía Alejandra o lo decía a mí entonces realmente el tema de los recursos naturales siempre es importante y está vinculado como les decía al tema de la geoestrategia cuando tú hablabas de la OTAN por ejemplo aquí propiamente es no es que la OTAN y esto hay que aclararlo no es que la OTAN se apropia de los recursos no no es así eso no se maneja de esa manera evidentemente al absorber o al adherirse un país entonces se vincula con todo lo que lo que le corresponde con con su economía con su geografía que tiene sus ventajas y sus desventajas y de la misma manera con sus recursos naturales pero de allí a decir que la OTAN va a agarrar dichos recursos pues no está planteado evidentemente que si nosotros y para ponerlo de una manera coloquial si nosotros estamos en una sociedad y tú tienes estos activos decirlo por decirlo de alguna manera activos que son los recursos naturales evidentemente tú tienes un peso específico dentro de la unión entonces esto si hay que aclararlo de alguna manera y aparte recordemos que la OTAN es más política y militar insisto con sus ventajas con sus desventajas con sus lo que le corresponde a cada uno de los países vinculado a sus fortalezas como país y según el territorio que tiene eso ya no me acuerdo cuáles eran las otras 400.000 preguntas bueno vamos a ir un poco profundizando Alejandra te doy mil gracias por participar de verdad estoy súper agradecida por todo lo que nos has de alguna manera refrescado a muchos ese conocimiento que tienes que muchos lo aprecian mucha gente que desconocía todo eso te lo agradecemos muchísimo así que bueno no sé si te puede salir tú te saco yo para que pueda entrar otra persona al hacer alguna otra pregunta y Laurita aquí va recordando todo lo que le faltó no 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 las anoté no las anoté no las anoté mira todo lo tengo anotado gracias Alejandra hay una preguntita ay sí se me olvidó una preguntita Laura adelante sí en relación en relación Laura al manejo digamos a la frontera de espacio aéreo que se está manejando con Finlandia con Suecia con los países bálticos Polonia algo de Alemania Estonia Letonia sí tú me imagino que hablas de la zona de exclusión esa es la última sí este es un tema también delicado por dos cosas Suecia y Finlandia que mencionaste de primero ellos tienen una posición de neutralidad ellos no están vinculados a la OTAN lo cual es distinto con estos países estoy quedando sin batería lo cual es distinto con estos países países que están bordeando a Rusia Estonia Lituania etcétera etcétera qué es lo que podría pasar si esto se vincula o si estos países se vinculan a ser realmente una zona de exclusión aérea y esto es importante indicarlo cuando se hace una zona de exclusión aérea entonces qué es lo que se puede asumir que el país que en este caso es Rusia lo asume como una amenaza y cuando lo asumes como una amenaza entonces puedes actuar en el caso de Suecia y de Finlandia no tendría un involucramiento de la OTAN por ejemplo pero si lo haces por ejemplo con Polonia que si forma parte de la OTAN entonces allí se tendría que o tendrían que vincularse el resto de los países como les decía por ese artículo 5 de esta mutua defensa mutua contraataque entonces el implementar una zona de exclusión aérea sobre Ucrania sería escalar el conflicto y eso es sumamente peligroso a pesar de que Zelensky lo ha pedido en múltiples oportunidades pero esta vez es el asunto me estoy quedando sin batería de esta vez vamos a mantener la cosa de una manera en que no se escale y es allí la responsabilidad que los otros países que están alrededor y los otros países que están viendo lo que está sucediendo no establezcan una escalada mayor bueno veo que te estás quedando sin batería y nos va a quedar de repente esta pregunta en el aire qué papel juega China en toda esta guerra en todo este conflicto porque ellos están ahí tú sabes ellos están ahí viendo como que muy a distancia pero de alguna manera cercana ¿crees que podría China aprovechar esto para también hacer lo mismo en Taiwán? mucha gente habla de esa posible invasión de China a Taiwán ¿qué papel juega China? cortito China yo no no conozco algún evento en el que China no salga privilegiado y esto lo digo con mucha responsabilidad porque no estoy hablando de los chinos sino estoy hablando del gobierno comunista chino entonces así como lo vimos en en el coronavirus que por múltiples razones se vieron fortalecidos y que tenían cero responsabilidad en este caso China está actuando con cautela sin embargo por ejemplo cuando le colocan sanciones a Rusia del tema del SWIFT realmente allí a quien se dirige es a China que tiene un sistema de mensajería financiero también entonces a esto es a lo que yo me refiero y esto pasa con múltiples variables esto me refiero al asunto de no veo escenarios donde China no se vea favorecida por alguna manera con respecto a lo que me dices de si puede o no puede hacerlo claro que lo puede hacer y en diversas oportunidades pues ya lo he intentado ya han hecho sobrevuelos y empezando esto el 26 27 de febrero estaban justamente haciendo sobrevuelos muy cercanos con Taiwán es una oportunidad que ellos podrían tomar sin embargo pues básicamente para empezar una guerra o para empezar una una invasión o para empezar un conflicto como tal no se necesita mayor cosa sino la disposición de un líder para hacerlo independientemente de los argumentos como estábamos hablando en el tema Rusia entonces eso es importante saberlo porque básicamente nosotros podemos amanecer mañana con esa noticia y por eso decía nosotros no podemos hacer predicciones sino tenemos que hablar de escenarios y ciertamente ese es un escenario que se puede plantear bueno qué más jugo te puedo sacar con esta con esta reunión no sé quedaron tantas cosas que podríamos hablar pero pasaríamos aquí tantas horas este y ya no tienes mucha batería y no si tengo estoy en amarillo y me estás haciendo así la cosita y me preocupa solo solo quiero bueno así que voy a darte el tiempo para que te despidas de la audiencia que el 99% es tuya este a todos los que lo van a ver luego ya que subamos al canal de youtube por supuesto nuevamente decirles a toda la audiencia que si desean apoyarnos a los repúblicos pueden hacerlo a través de patreon.com slash repúblicos o a través de la página republicos.org para poder seguir brindándoles todo este contenido maravilloso y volverte a tener pronto espero porque sé que tienes una agenda bien aportada pero bueno siempre es un súper gusto tenerte eres de verdad increíble así que este te sigo en todo lo que vayas sacando por supuesto te sigo de cerquita ese es el único canal que no cambio ay también muchísimas gracias bueno gracias a Gabriel a Juan Camilo que por allí estaba Anaís que decía que se iba a quedar grabado bueno si ya acaba de responder Narva que va a quedar grabado Leomara Leomara Cárdenas que es periodista y que está en Estados Unidos hablaba justamente del tema del palangrismo y que eso le avergonzaba bueno eso da vergüenza incluso no siendo periodista así eso no debe suceder y me parece genial que periodistas muchos periodistas que uno conoce por ejemplo bueno yo conozco muchos periodistas que no están de acuerdo con esta forma de hacer periodismo que como les decía dejan de escribirle a la gente y le empiezan a escribir es a sus jefes y eso es terrible y Leomara Cárdenas es una de esas periodistas que está en contra de esa situación entonces nada bueno la próxima vez espero que ya no me quede sin batería porque ahorita estaba la cosa titilando y yo estoy preocupada y muchísimas gracias Narda por invitarme un abrazo grande y bueno que Dios te bendiga te cuide y te proteja así que nos vemos en la próxima besito gracias bye los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión gracias